Y el bibliopelicónic, reemplazando al retirado Lauter XVI, bueno sin más que hubiese pasado si Eren se transformaba en titán al inicio de la serie. Segunda parte, dejaré un review de la primera parte en la descripción. Eren sería llevado a juicio y no habría razón para que la policía militar ganase la custodia de Eren, además Mike, el hombre más fuerte de la humanidad en aquel entonces. Se encargaría de darle la custodia al cuerpo de exploración, así Eren se uniría al ejército a la edad de 10 años. Eren estaría a cargo de Mike y su escuadrón recién formado, Kate Chavis, pensaría en cómo conoció a Grisa, el padre de Eren y sobre su fallecida madre Carla. Uno de esos días, Eren recibiría una visita muy muy especial. Advertencia si no lees el manga, mientras este este cuadro ponle mute o saltatelo para evitar spoilers. Frida Reis, la reina de las murallas, vendría, le preguntaría algunas cosas a Eren, Eren dice no recordar nada. Frida le toca la frente a Eren y Eren recuerda como su padre le entregó su poder el día anterior al ataque en Shingan China, Frida piensa usar a Eren como seguelo. Para que el tape el muro sin que ella y su poder se arriesgen, le da a Eren el suero del acorazado o le borra la memoria a todos los presentes incluido a Eren. Entonces Eren practicaría su forma titán y descubrirían que puede endurecerse, esto lo usarían para tapar la muralla. Y Chavis piensa en cómo conoció a Grisa y en la fallecida Carla, entre los experimentos de Eren, descubren que puede endurecerse y se les ocurre usar eso para tapar la muralla. Pero si van a tapar la muralla necesitaran ayuda, se van a la acuidad subterránea unos meses antes de la próxima primera expedición fuera de Rosa. Eren y Mike atraparían a Levi, Magnolia y Fubar. Se unirían al cuerpo de exploración y recibirían el ritual de iniciación de Cape Chalice. Eren no sabe cómo él sabe que puede hacer endurecimiento y cómo convertirse en titán. Ocurriría la expedición, llovería, los guerreros se han enterado de que Eren va a salir en esta expedición y van por él. Levi iba a matar a Erwin, pero aparecería el titán hembra. Annie casi pisa a Levi, Levi piensa en Isabel y Fubar, va a verlos y ve cómo Annie aparentemente los apalastó. Levi enfurecido tira a Annie al piso cortando su tendón. Annie casi muere, a tiempo endureció su nuca y gritó llamando a titanes, entonces corre. Reiner llegó a Eren para cuando ya estaban a unos metros de Shiganshina, Eren quiere dársela a golpes ante el acorazado. El exucadrón Mike le diría que no, están cerca de la muralla y cuando llegue, que su prioridad sea cerrar el muro, ellos mataran al acorazado. Eren es un niño así que no va a hacer caso y como titán logra darle un golpe a Reiner, sin efecto, Reiner lo golpearía, entonces Eren usa su endurecimiento y pelean. Estaría algo pareja la pelea, con Reiner con la ventaja, de un segundo golpe Reiner manda a volar a Eren a la puerta de las murallas. Eren ve al escuadrón Mike peleando contra el acorazado, así que obedece las órdenes, se endurece y cierra la brecha. Entonces llegaría a Anie que pasara en la tercera parte, doy una meta de 20 likes para ella. Y perdón si salió algo mal, estoy tratando de acostumbrarme a este formato del locuendo y subir que hubiese pasado si Goku caía en Shinheki no Kyojin parte 7. Bueno, chao, chao. Ay, es el quinto intento de subir este video. Espero salga bien. Chao, chao. Chao.